Ya el actor no hablaba más, tiró la máscara Y al lado de ella recitó la historia verdadera de un hombre cuando ama Tú, por mí, mujer amante y siempre amiga Tú, por mí, me siento vivo cuando llegas Tú, por mí, te siento cuando el agua es llanto Cuando tu silencio es un lamento para mí Para mí No faltes nunca, no podría vivir sin ti Yo sé que otro te quisiera todavía Mas si te pierdo a ti yo tengo siempre que inventarle la alegría De encontrarte, de sentirte, de soñarte y llamarte Tú, por mí Tú, por mí Tú, por mí Tú, por mí Mujer amante y siempre amiga Tú, por mí, me siento vivo cuando llegas Tú, por mí, te siento cuando el agua es llanto Cuando tu silencio es un lamento para mí Para mí No faltes nunca, no podría vivir sin ti Yo sé que otro te quisiera todavía Yo sé que otro te quisiera todavía Mas si te pierdo a ti yo tengo siempre que inventarle la alegría De encontrarte De sentirte De soñarte Y llamarte Y llamarte Tú, por mí 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 Amarte, amiga mía Tú, por mí Tú, por mí Tú, por mí Te llamaré poesía Tú, por mí Amarte, amiga mía Tú, por mí Tú, por mí Tú, por mí Te llamaré poesía Tú, por mí Tú, por mí Amarte, amiga mía Tú, por mí Tú, por mí Primera fantasía Tú, por mí Tú, por mí Tú, por mí ús